Presentamos hoy los 10 nuevos vehículos para renovar la flota de autobuses urbanos de Cartagena, de nuestro municipio, con unidades más modernas, más eficientes y menos contaminantes. Su incorporación viene a representar la sustitución de una quinta parte de la flota urbana, que está compuesta en total por 48 unidades. La inversión para esta renovación de la flota es de 3 millones de euros, que está prevista en el contrato que tiene ALSA con el Ayuntamiento de Cartagena, y se relevan unidades que tenían 12 años de antigüedad, por lo que la edad media de la flota se reduce a 5,7 años. La tecnología que van a utilizar estos autobuses urbanos, que ustedes pueden ver hoy, aquí en esta foto, junto con sus conductores, nos va a permitir reducir un 90% las emisiones contaminantes, concretamente las emisiones de partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno, y un 22% las emisiones de CO2, que es el principal responsable del efecto invernadero. En concreto, estos 10 vehículos son vehículos, como decía, híbridos con motor de gasoil y con propulsión eléctrica a base de energía que se recupera del uso de los frenos y también de la inercia de los vehículos cuando hay retenciones. Por eso, estas primeras unidades se van a destinar a cuatro líneas de largo recorrido, que son las que atraviesan el casco urbano, que es precisamente donde se producen más frenadas y mayores retenciones. Las líneas a las que se incorporarán de inmediato, si se puede incluso hoy mismo entrarán en funcionamiento, serán la línea 1, que va de Capitanes Ripoll a San Félix, la línea 4 del Parque Mediterráneo a Canteras, la línea 6 de Plaza de Alicante a Molinos, Marfagones y Finca Buenos Aires y la línea 7 de Cartagena al Polígono de Santa Ana.